Si Dios que vive en mi alma y no me abandona Me diera ahora la dicha de encontrar Un amor a mi camino que me ayude a olvidar Esta pena tan grande que me lastima Si fuera posible un día realzar el vuelo Por ver volar a mi alma por la ilusión Y curar las heridas que me dejó un amor Mirar sonreír de nuevo al corazón Para poder creer en el amor Necesito de alguien por favor Que me cure esta pena y el frío con su calor Reviva mi alma muerta de dolor Si fuera posible un día realzar el vuelo Por ver volar a mi alma por la ilusión Y curar las heridas que me dejó un amor Mirar sonreír de nuevo al corazón Para poder creer en el amor Para poder creer en el amor Necesito de alguien por favor Que me cure esta pena y el frío con su calor Reviva mi alma muerta de dolor Reviva mi alma muerta de dolor Reviva mi alma muerta de dolor Amén